Gente de Contrapunto News, es un gustazo para nosotros tener las entrevistas contrapunteras a la senadora Alejandra Reynoso. ¿Cómo estás, senadora? Hola, Paco. Pues muy bien. Muy contenta. Saludos a Contrapunto News, a todos los que nos escuchan, nos ven. Y bienvenido. Bienvenido aquí a tu casa, en el bonito Llan Guanajuato. Genial. La verdad es que es una muy buena oportunidad para hacer un corte de caja en tu chamba. Es importante revisar si están desquitando o no los senadores o los legisladores federales. ¿Qué onda con el tema de la salud en el país? Mira, Paco, yo creo que de los mayores daños que le ha hecho Morena y esta Cuarta Transformación a México, es justo la agenda de salud. Desde el momento en que desaparecen el Seguro Popular sin tener un Insabi preparado, lo presumieron siete meses y cuando hacen la reforma, pues no hay nada. ¿Y a qué me refiero? Al día de hoy no hay reglas de operación. Al día de hoy no se ejerce de manera correcta el Fondo de Salud para el Bienestar. Vemos los problemas del desabastro de medicamentos que son consecuencia de esas malas decisiones. ¿Qué viene en el tema de salud? Porque por supuesto estamos muy lejos de sentirnos todavía tranquilos en este tema. ¿Qué es lo que sigue? Y yo lo he dicho, estamos a tiempo de que se pueda contener. Para que tú puedas controlar la pandemia y si quieres suspender actividades tiene que ir acompañado de sesiones económicas. Y lo que se ha estado haciendo es tirando el dinero. Y te pongo un ejemplo y esto además una comparecencia que fue el martes con la Secretaría de Economía. Y entonces le pregunto, oiga, ¿y esos 25 mil millones de pesos, cuál es la capacidad de retorno? Si no hemos salido de la pandemia hay una crisis económica más que evidente, ¿por qué no plantearon desde el principio un subsidio y no estar jugando con el crédito a la palabra? Y además, pues ahí se ve que no tenían dimensionada la pandemia. Bien, vas a presentar también tu informe, eso es un corte de caja importante. Para la gente de Twitter que puede ver esto de inmediato, haz la invitación. ¿Dónde podemos ver el informe? Domingo 18 de octubre a las 6.30 a través de mis redes sociales de Facebook Ale Huera Reynoso. Ahí está la invitación para... 6.30, domingo 18 de octubre.